Los pueblos que huyen de sus problemas, a donde quiera que vayan, siempre los perseguirán sus problemas. Ahí tienes el caso griego. Una travesía por medio mundo. Dejaron todo atrás. Pero no dejaron el problema que los hizo salir de su nación. El problema se lo han llevado consigo. Y ese problema los perseguirá siempre, que es la dictadura. Ese fantasma siempre te va a robar el sueño. Y ese triste espectáculo de hoy, donde más de 100 cubanos con bebés en mujeres embarazadas están siendo desalojados de una isla griega, ha sido desde el año 1959 la única y triste realidad del pueblo de Cuba hasta hoy. Porque el pueblo de Cuba le huyó a su problema. Al principio los ricos cuando hicieron las maletas y se fueron, esperando que los norteamericanos invadieran Cuba porque no iban a permitir un país comunista en plena guerra fría a 90 millas de sus costos. Por ese mismo problema que los norteamericanos pospusieron. Castro, dos, tres años después, puso al mundo al borde de una guerra termonuclear cuando trajo para Cuba las baterías de misiles atómicos SS-14 y SS-20 y los emplazó desde Villaclara hasta Pinar del Río, poniendo en peligro la paz mundial. En el año 80, porque los norteamericanos siguieron lidiando con ese problema y lo pospusieron, vino el Mariel y más de 130 mil personas llegaron a Estados Unidos, de los cuales 80 mil eran reclusos criminales y enfermos mentales que convulsionaron la sociedad norteamericana desde la Florida hasta Alaska. Y así le ha pasado al pueblo de Cuba y le va a pasar siempre. La solución a los problemas de una nación no está en huir de sus problemas. Todo cubano que anda por el mundo anda diciendo que se va de Cuba por problemas económicos. No es verdad. Tú no te vas de Cuba porque en Cuba tenías una fábrica que quebró por la crisis económica mundial. Tú no te vas de Cuba porque tus acciones en la bolsa de petróleo cayeron y perdiste el valor de tus acciones y tuviste que venderla a precios de cuchillo enfermo y te arruinaste. Tú no te fuiste de Cuba porque tu acería no pudo vender más acero a Hong Kong y entonces te quedaste en la quiebra porque no tenía para comprar chatarra. Tú no te fuiste de Cuba porque el Bitcoin se devaluó y tuviste que vender tus monedas compradas con esfuerzo y trabajo. No, señor. Usted salió huyendo de Cuba porque una tiranía comunista que estatalizó todas las empresas privadas y que convirtió la fuerza laboral en trabajo esclavo y que pisoteó todos tus derechos económicos, entre otros, te obligó a vivir una vida miserable hasta el día de hoy. Y te llegó, te llevó al borde del colapso y la desesperación física y mental y tuviste que venderlo todo y salir de tu país y empeñarte y recorrer medio mundo haciendo mil piruetas y mil malabares para llegar hoy a donde estás. En ese mismo sistema que tú no quisiste enfrentar, esos problemas han pervivido, perviven y pervivirán siempre. Porque es un sistema que no puede hacer otra cosa para mantenerse en el poder que no sea seguir haciendo lo mismo y utilizar la misma receta. Culpar al vecino de su descalabro y utilizar la ineficiencia económica como única manera de perpetuarse en el poder, empobreciendo a su sociedad y a su población. Y el problema te va a perseguir siempre. Toda amenaza que se levante contra tu vida, por pequeña e insignificante que parezca, si tú no eres capaz de acabar con ella a tiempo, ella terminará acabando contigo. Ahí está el caso Cuba. El cuadro más plasmable de la realidad que acabo de pintarte. Dejaron crecer el mal y lo fueron viendo como una gracia y como una gracia y míralo ahí. Es un cáncer político social regional que ha hecho metástasis y hoy llega hasta las fronteras de la Unión Europea. Desestabiliza Rusia, todo Oriente Medio, toda Europa Occidental, América Latina, Estados Unidos y el Canadá. Ese es el cáncer del comunismo. Huyéndole al pueblo de Cuba sus problemas, lo que ha hecho es acrecentar y llevar su problema al mundo. Y han contagiado al mundo con ese problema. La solución de los problemas de Cuba están en las calles de Cuba. no están en los aeropuertos de Cuba huyendo del país. Están en la calle de Cuba reclamando el derecho del pueblo de Cuba a ser tratados como ciudadanos dignos en su propia tierra, con derecho a participar en toda la vida política, social, económica, cultural y religiosa de su nación, en igualdad de deberes y derechos y con posibilidades justas e igualitarias para todos. El tema aquí no es quitar o poner gobiernos. Siempre digo no importa quién gobierna, sino cómo lo hace. No es un problema de comunismo ni de capitalismo. Es un problema de sentido común. De ver que el sistema ha fallado, que ha fracasado, que no tiene nada que ofrecer, el que en su momento encantó, innubiló, narcotizó, como narcotizan las drogas, como innubila el humo del hachís, como encantan los cuentos de hadas a bebés que se acunan en brazos. Pero ya esa época pasó. El gobierno cubano tiene que tomar otra filosofía de vida para aplicarla a su sociedad. Tiene que compartir el espacio del poder para permitir que haya concordia y paz social. Es una nueva época, es una nueva era. No se puede intentar obtener resultados diferentes utilizando los mismos métodos. No es un problema de derrota ni de abandono ideológico. Es un problema de sentido común, de sensatez. ¿Cómo pueden luchar contra una oposición que cada día gana más espacio? Diciendo mentiras y siendo ineficientes e improductivos para resolver los problemas mínimos de la sociedad. Hoy en Artemisa llegó un huevo por persona. Y dándole un huevo por persona a una población en Hambriente. Ustedes piensan tener un programa de rescate ideológico social para luchar contra la creciente oposición interna, dándole un huevo por persona al mes a la gente. Cuando usted no tiene nada que ofrecer y otro viene y ofrece lo que usted no tiene para dar, entonces su hora y su momento pasó. Gracias.